Yo quiero estar contigo Pasando de tu mano sin mirar atrás Yo quiero estar contigo Volviendo tus mejillas y sin respirar Pasando de tu mano sin mirar atrás Yo quiero estar contigo Volviendo tus mejillas y sin respirar Yo quiero estar contigo Eres un dulce muy dulce Que no empalaga, la haga cualquiera Y así mismo en la dulcería de mi alma te quisiera Contar, hablar historias, notorias hacen mis ruinas Tu emperatriz desde la raíz Yo un pobre loco nunca fui más Trataré de acortar cimas, barreras, casas, fronteras Estar en todo tiempo y lugar a donde fueras Buscar tu rastro ¿Sabes qué? Te encontré en un astro Tú totalmente palacio, yo en mercados Es más fácil llegar al espacio y borrar mis pecados Lo aprendí en el VIP de aquella discoteca Que para entrar en tus ojos necesitaría una beca Que sería de Adán sin Eva, de Romeo sin Julieta De Medusa sin Perseo Soy yo el poeta creo, yo áspero concreto Tú tan suave gamusa, moriría Ravel por las pendientes de tu blusa En tu mejilla podré plasmar mis alegrías Hoy es el día donde en el cuento yo te encontraría Cualquier palabra, cualquier deseo, cualquier motivo por tu boca Yo mi vida entregaría Ya ahí parado, frente a la chica de mis sueños Frente al abismo de un alma enamorado Soy el dueño, yo se me siente Yo robaré esos ojos relucientes Hoy pasaré, diré Te amo lo que me lee No quiero estar con el dedo No quiero estar con el dedo No quiero estar con el dedo Yo quiero estar por tu dedo Ponemos tus lejillas y sin respirar Yo quiero estar con el dedo Apostaré a mi alma sin pensarlo más Yo yo quiero estar por tu dedo Empeñaría mi vida por estar ahí